Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido al canal de Monterozo TIC. Vamos a hacer un ejemplo más simple de Arduino, primero con Tinkercad, que ya viene hecho, pero yo considero que viene hecho, pero no viene bien del todo, ¿vale? ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer con la placa, pero yo lo voy a repasar, ¿vale? Actividad 04, montaje Arduino real, real LED, bueno. Bueno, en este ejercicio no hay que hacer ningún montaje, con la placa es suficiente, lo que vamos a aprender es a conectar la placa, a ver qué funciona y a subir un pequeño programa para comprobarlo, es decir, solo hace falta la placa, no hace falta nada más. Vuestro Arduino, Ceramega, tiene muchos más puertos, tanto digitales como analógicos, pero esto es común, tierra, voltaje, ¿vale? Aquí están los pines digitales y aquí están los pines analógicos. ¿Qué voy a hacer? El programa viene hecho ya. Si yo le doy aquí a código, viene el bloque. ¿Qué bloque, qué hace este bloque? Definir LED integrado en alta, esperar un segundo, perdona, ¿podés apagar el monitor? Este no está haciendo nada con el ordenador y gastas energía inútilmente. ¿Podés apagar el monitor? Gracias. No, apagar el monitor. Venga. Cuando yo empiece el monitor tiene que estar apagado. Definir LED integrado en alta, espera un segundo, definir LED integrado en baja, espera un segundo. A mí no me vale, yo quiero código de verdad y el código de verdad no son bloques, es texto. Y cuando cambio de bloque a texto ya no me deja. Este es el código que vamos a construir en Arduino, ¿vale? Y entonces, para que no... Esto no lo tenéis que hacer los que tenéis la placa, esto lo tienen que hacer los que tienen la placa. Iniciar simulación, se enciende y se apaga la luz. Y ahora, el que tiene la placa, ¿cómo se programa Arduino? Porque esto es un simulador, yo quiero el Arduino de verdad. Si entráis en aplicaciones, educación, ahora no, ahora no, os esperáis con el monitor apagado y cuando termine yo de explicar, lo hacéis. Te voy a explicar todo lo que hay que hacer. Entro en el entorno de desarrollo de Arduino, ¿vale? Le doy a File, que significa Archivo, Examples, Basics, Burn Minimum. El Burn Minimum es el mínimo código y el mínimo código es este, que vaya a ver. Un Setup y un Loop. Los comentarios los voy a quitar, para que no os molesten. Cuando vayáis a copiar ahora, ¿vale? Y el código que hay que poner es exactamente este. Yo puedo copiar aquí y pegarlo aquí y funciona, porque el simulador simula. ¿Vale? PIM MODEL LED BUILT IN OUTPUT quiere decir que el PIM del 13, que es el LED BUILT IN, es 13. Porque el que ha hecho la placa, ha dicho el 13. Lo voy a poner al LED que tiene la placa para comprobar cositas. Lo voy a poner de salida. ¿Por qué es de salida? Porque es un LED. Un LED es un dispositivo de salida. Da información fuera. Está encendido y apagado. De entrada, por la clase anterior, hemos hecho un sensor de temperatura, sensor de ruido, sensor de luz. ¿Vale? Esos son de entrada, porque recoge información del exterior. Este da luz al exterior. Y este es el código. Que hace que la luz se encienda y se apague. ¿Vale? ¿Yo tengo que saber inglés? Pues sí. Los comentarios, repito, los voy a quitar para que os quedéis con el código nada más. Mira. El loop, que esto es lo que se repite hasta el infinito. Digital write. LED BUILT IN HIGH. Fijaros que LED BUILT IN pone ahí un 13 porque vale 13. Eso quiere decir que escriba digitalmente en el PIM 13 HIGH. HIGH es encendido. Con lo cual se va a encender LED. Se espera un segundo, que son mil milisegundos. Digital write, LED BUILT IN HIGH. Lo apaga y espera un segundo. ¿Vale? Ahora, la parte técnica. La parte técnica es en su phone cable. ¿Vale? La parte técnica es en su phone cable. El sufo al Arduino. Espérate, que no tiene corriente, no sé por qué. No toca alambre, ¿vale? Ahora hay que tener cuidado de enchufarlo y desenchufarlo y tocar tierra, porque puede ser que se quede con algo de estática, no va a ser mucho, pero puede que os dé, ¿vale? Puede tocar la madera, no va a pasar nada, pero por si pasa, que lo sepáis. Está conectado. Ahora, ¿veis aquí arriba a la izquierda que pone Arduino? Pues tiene que estar activado, le tengo que dar, porque lo ha detectado pero no le he dicho que lo tiene, le tengo que dar aquí. Y ahora sí está conectado. Si le doy a Tools, veo la placa que tengo, board desplaca, Arduino Mega y el puerto al que está conectado. Si esto no tiene nada, es que no está conectado y tenéis que comprobarlo. Y una vez que está el software que he escrito, el Arduino conectado, le doy a Verify, nosotros los informáticos le llamamos Compilar, Compilar es ver que el código está bien, no digo una mujer que se llama Pilar, a ningún lado. Y no me da error, pone Done Compiling, el Sketch usa, whatever, lo que sea, me da igual. Y ahora lo subo. Igual que en la microvis, si has visto con la microvis, arrastra y grabar el programa, cuando le doy a subir, sube el programa. Lo sube, se encienden las lucecitas y la luz parpadea. Que no es una gran cosa. Bueno, es que la nave que ha llegado a la Luna empezó redesarrollando la electrónica así. O sea, que no... Es cuestión de hasta dónde quiera llegar yo, haciendo cosas y aprendiendo. Fijaros que no he dicho que depende de la dificultad, depende de lo que quiera hacer yo. Eso es autoestima. Autoestima no es me quiero mucho, qué guapo soy. Eso no es autoestima. Eso es ego. De guapo, de no sé qué. Me quiero mucho por patata. No. Yo me quiero mucho y sé hasta dónde soy capaz de llegar. Y sé que soy capaz de cualquier cosa. Poniéndome. Eso sí es autoestima. Que no vendan la moto en Instagram, que la otra vez ven un vídeo. La muscata te quiere. Y cuando tú te quieres. ¿Habéis visto Ortizas? Sí. Solo me sale a mí, ¿no? Que va a ser camiseta. Sí. Un crack, un crack. Bueno, pues eso no es. Lo que dice el tío. O sea, todo mal. Todo mal. Ya dos. Yo sé que puedo hacerlo. Que es poco. También hay que ver lo que estás haciendo. Yo estoy aprendiendo. Eso, esto. Vale. Por hoy está bien. Mañana hago otra cosita más. Y otro día otra cosita más. Y otro día otra cosita más. Yo no quiero hacer una nave espacial un día. Como la gente que va al gimnasio y va dos semanas y ya quiere tener rayadas queso con los abdominales. Y yo, ¿dónde va? Que lleva dos semanas. Tranquilo. Un poquito cada día. Es muy importante. Ahora, los que no tenéis placa, me da igual, también hacéis el programa. Y si me lo hacéis todo rápido, os doy una placa y lo grabáis. Venga. Trabajad. ¿Se me ha olvidado algo? Creo que no.